Usa su mano, le cantamos a él porque ha deseado bueno Con todo nuestro corazón para ganarte de cantarte Usa su mano, esas palmas para el rey esta tarde Venceré, venceré, venceré Porque él conmigo está, venceré, venceré Venceré, venceré, venceremos en el nombre del Señor Venceré, dígalo Venceré, porque él conmigo está Venceré, 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 venceremos en el nombre del Señor Alabaré, porque él está conmigo Alabaré, porque él conmigo está Alabaré, alabaré, alabaré Alabaremos en el nombre del Señor Venceré, dígalo Venceré, venceré, venceré Venceré, 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 venceremos en el nombre del Señor Y que yo oigo ese grito de Julio Madónele a él ¿Usted qué está pasando? Un momento difícil Una enfermedad Imagínate a él Nada es imposible para nuestro Dios Para el hombre es imposible Pero para él todo es posible Venceré, porque él está conmigo Venceré, porque él le conmigo está Venceré, venceré, venceré Venceremos en el nombre del Señor Venceré, porque él está conmigo Venceré, porque él le conmigo está Venceré, venceré, venceré Venceremos en el nombre del Señor Alabaré, porque él le conmigo está Alabaré, dígalo Alabaré, alabaré Alabaré, alabaré Alabaremos en el nombre del Señor Les pregunto quién es el que vive Y a su nombre Que se oiga ese grito de jubilo Para ti Señor Dicen, a ver con la mano arriba Con la mano arriba, con la mano arriba Con la mano arriba, dicen Alabaré, alabaré Alabaré, alabaré Alabaré, alabaré Alabaré a mi Señor Juan vio el número de los redimidos Y todos alababan al Señor Unos cantaban y otros oraban Y todos alababan al Señor Alabaré, alabaré Alabaré, alabaré A la María, a la María, a la María, a la María, a la María mi Señor He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás, no voy a ir, no voy a dar He decidido, ¿cómo dice? He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Qué alegrías para mí, qué alegrías para mí Cuando lloro, me toca el Señor Qué alegrías para mí, qué alegrías para mí Cuando lloro, me toca el Señor He decidido, ¿cómo dice? He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Qué alegrías para mí, qué alegrías para mí Cuando lloro, me toca el Señor Qué alegrías para mí, qué alegrías para mí Cuando lloro, me toca el Señor Básalo, cántalo, cántalo, lávelo Porque eres bueno Gracias por bendecirnos Bendice la comunidad, mis acá A mi hermano, Edgar Y su esposa, ven, diga lo que son La luz divino nuestro sigue elevando Con todo el corazón Esta es el avance que es para tu Señor Amén ¿Quién es el que vive?